Y yo soy Jackson Waldo, el rey del flow, estudiante de comunicación social y organizacional. Así que no toques el control, disfruta de los mejores especiales aquí. Yo chica, te ves buena. Ahora me llaman el flaquito de swing. Yo a la voy a matar. Mueve mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tienen un rito. Mueve mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tienen. Mueve mami, oye Miguel, mene a la mujer, no te canse. Los hombres quieren demencia. Otra vez. Mene a la mujer, no te canse. Los hombres quieren demencia. Otra vez. Cuando lo mueves pa' qué, lo mueves pa' allá. Mira todas las sombras, a ti te quieren agarrar. Detrás de ti, mira, hay más. Yo te busco por aquí, tú me sales por allá. Si tú no me das el sí, yo soy un pobre infeliz. Infeliz. Mi corazón, voy a llenar de por ti. Por ti. Ven mami, ven, ven, ven. Feliz. Te escucho de tu boca el sí. El sí. Esta canción, venle para ti. Para ti, para ti. Para ti, para, para ti. Esta canción, ven, ven, ven. Enemigos llenos de rabia empiezan a cantar. Porque lo que se proponen no pueden acabar. Enemigos que no hay rabia empiezan a cantar. Porque lo que se proponen no pueden acabar este año. Morirán, 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 morirán. Morirán, morirán, morirán. Morirán, morirán, morirán. Morirán, morirán. Muerte, muerte es lo que van a conseguir Muerte, muerte, ahora sí van a sentir Muerte, muerte es lo que van a conseguir Muerte, muerte, ahora sí van a sentir Muerte, muerte, triste Morirán, morirán, morirán Morirán, morirán Todavía se ponen en esas cosas